No estoy pensando en Mariam. Déjala hacer lo que quiera. Pero debe intervenir, Sultana. Ella camina por el harén como si fuese Hurrem. ¡Me hallaste esta carta! ¡Cállate! Te mataré si alguien se entera de eso. Cuide sus palabras, Sultana. No puede hablarle así a la Sultana. Regresa a tu país de inmediato. Te arrepentirás, señor. Suficiente. Has olvidado con quién hablas. Regresa a tus aposentos, Mariam. Regresaré a mis aposentos. Cuando yo lo desee. Ten cuidado cuando me enfrentes. Nunca intentes engañarme otra vez. Te arrepentirás profundamente. Ya no tienes una niñita que hará lo que tú digas frente a ti. Cuanto antes comprendas eso, será mejor. Yo no soy como las otras sultanas. Soy la hija de Suleiman y de la Sultana Hurrem. Mañana por la mañana abandonará la capital. Se irá y nunca más regresará. Cuando quiera irme, me iré. A mí nadie puede darme órdenes. Quemaré este palacio. No hay perdón, mujer. Porque mi nombre es Mariam. Y yo no perdono. De acuerdo a las costumbres... ¡Cállate! No me enseñes las costumbres del palacio. Soy Mariam. El sol y la luna, la Sultana Mariam. Soy la Sultana más hermosa del palacio. De Estambul. Del mundo entero. Las joyas más preciosas. Las ceras más finas. Y toda la riqueza están a mis pies. Como de un plato de oro. Y bebo de una copa de cristal. Todas las mujeres envidian mi nobleza y mi riqueza. Y todo hombre moriría por un mechón de mi cabello. ¿Quién es ese sol, Sultana? Porque yo sé que no le preocupa ni un poco su majestad. Todos repiten tu nombre. Sin ningún tipo de vergüenza. Quieren subirte al trono. Y tú guardas silencio. Porque eso es lo que más te alegra. I'm terrified. I'm crazy, but you like that. I bite back, dance, he's on your nightstand. Never forget, I put some in the moonlight. Scroove ice, glacier with the blue ice. I'm terrified. La, 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 la. La, 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 la. I'm terrified. La, 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 la. La, la, la. ¡Suscríbete al canal!